saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias madre cubana yo no quisiera morirme y dejar a mi hija sin ayudarla la ciudadana cubana niria gómez denunció la precaria situación que vive su hija lady jiménez gómez quien a pesar de sus padecimientos crónicos de asma vive con tres menores de edad en una casa en peligro de derrumbe la escasez llega al famoso comedor del ministerio de agricultura en cuba estuvimos días comiendo galletitas saladas porque no hay arroz ni viandas lamentó un empleado del ministerio de la agricultura el hombre presume abandonar su puesto de trabajo si el almuerzo sigue tan malo en la institución que rige la producción estatal en los campos cubanos y que está ubicado en un edificio de 17 pisos en esquina conil y rancho bolleros en habana luis manuel otero alcántara lanza nueva obra desde la cárcel el artivista y preso político luis manuel otero alcántara lanzó en las últimas horas una nueva obra desde la prisión de máxima seguridad de guanajay lugar donde permanece recluido desde su secuestro ocurrido durante las históricas protestas del 11 de julio del año pasado madre cubana denuncia que a su hijo no le permiten entrar a la escuela por corte de cabello una madre cubana en santa clara denunció en su perfil de facebook que autoridades de la escuela secundaria a la cual asiste su hijo adolescente no le dejaron entrar a clases debido a su corte de cabello judelskis arias aseguró en redes sociales que su hijo jonathan emanuel núñez arias llegó a la casa llorando de la rabia pues las autoridades en escuela no entienden que su mamá trabaja de sol a sol para que coman él y su hermano y que su familia no tiene 120 o más para un pelado a núñez arias estudiante de noveno grado en la secundaria eduardo anoceto en la ciudad de santa clara no le permitieron ingresar al centro educativo por estar indebidamente pelado denunció arias en su publicación dos heridos de gravedad en lullanó por el incendio de dos motorinas y bidones de gasolina dos personas resultaron heridas de gravedad en el incendio de una casa en lullanó en el municipio banero de 10 de octubre la madrugada de este martes según cuentan los vecinos del lugar a este diario el fuego comenzó a las 4 de la mañana por la combustión de una moto eléctrica que se encontraba cargando las llamas alcanzaron una segunda moto y varios bidones de combustible que la familia tenía almacenados lo que redujo el interior de la vivienda a cenizas a gran velocidad hasta el piso se levantó atestigó una vecina obispos cubanos contra inclusión de ideología de género y matrimonio homosexual en código de familia la conferencia de obispos católicos de cuba emitió este pasado lunes una carta donde rechaza buena parte del nuevo código de familia en especial los aspectos relativos a la ideología de género a la entrada en vigor del matrimonio igualitario a la adopción de hijos en parejas del mismo sexo entre otros acusan de sabotaje a joven cubano por protestar en nuevitas las pruebas que dice tener la seguridad del estado para procesar a jimmy johnson agosto por sabotaje y mantenerlo en prisión provisional son dos balines de cemento y un tirapiedras y una llamada anónima inculpándolo inicialmente le acusaban de apedrear una tienda en la localidad del 23 de agosto dos días después de la última protesta de la que se tienen noticias horas más tarde el mismo instructor policial de nombre axel cambió el lugar del supuesto delito e imputó el desabotaje por apedrear la planta eléctrica